En cuanto a nuestro presidente y estas elecciones, este domingo nos dice que hoy millones de mexicanos volvieron a ser historia. Todo esto el domingo, amor con amor se paga. Adelante con la información. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, me da mucho gusto el poderme comunicar esta noche histórica con ustedes. Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato, una consulta para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el presidente de la República. Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa. Avanzar hacia la democracia participativa porque eso es la esencia de la democracia. El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno. No olvidemos que el pueblo es el soberano, no tenemos un rey en México, no hay una oligarquía, es una democracia. Y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. Estoy muy contento porque a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos, a pesar de que no se instalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018, en el 2018, una tercera parte de las casillas, en muchas cabeceras municipales, no hubo casillas, en mi pueblo. Estas fueron las palabras de nuestro presidente, esperamos que sea positiva la resolución de lo que sucedió este domingo.